Hola, soy Willy Martínez Sánchez, predicador católico, y quiero compartir contigo una promesa del Señor. En el Salmo 121, versículo 1 al 2, dice, En algún momento de nuestra vida es posible que hayamos buscado ayuda, y por más que nos esforzamos por resolver esos problemas no lo logramos. Intentamos muchos métodos, tocamos puertas, preguntamos, familiares, amigos, conocidos, y todo ello sin ningún resultado positivo. Esa sensación de frustración, de buscar ayuda y de no encontrar una respuesta. Nos podemos sentir desalentados, cansados, y el desánimo puede cobrar en nuestra vida un protagonismo. El autor sagrado nos pone gráficamente que podemos buscar solución en imposibles. Los montes son fríos, altos, lejanos, imponentes tal vez, pero no pueden hacer nada en nuestro favor. La Sagrada Escritura nos dice, levanto mis ojos a los montes. Y esto puede suceder porque nos encontramos abatidos, caídos. Levantar la mirada buscando una respuesta, una solución. Sin embargo, esos montes no se conmueven, están allí, silenciosos. En la vida de cada persona vamos a encontrar esta situación. Es una realidad. Por eso, el salmista pregunta, ¿de dónde vendrá mi auxilio? ¿Quién estará en la posibilidad de poder salvarme? Y el Espíritu Santo, inspirando al autor sagrado, nos responde con contundencia, el auxilio me viene de Dios. Solo Él nos puede salvar. Solo Él nos puede rescatar. Solo Él puede entender nuestra condición caída. Solo Dios puede auxiliarnos. ¿En quién ponemos nuestra confianza? ¿En el poder? ¿En el dinero? ¿En la salud? ¿En la juventud? ¿En mis propias fuerzas? ¿En los bienes materiales que poseo? ¿El auxilio real solo vendrá de Dios? Nuestra única posibilidad para salir adelante se encuentra en Dios. Esas montañas silenciosas que están delante de nosotros fueron creados por Dios. Dios hizo el cielo y la tierra. Dios es todopoderoso. ¿Por qué buscar en otro medio nuestra propia salvación? Si a donde tenemos que acudir es a Dios. Abandonar toda forma de idolatría en nuestro corazón, donde podemos engañarnos a nosotros mismos pensando que la salvación depende de nosotros. Caminar hacia Dios y reconocer nuestra limitación. Aceptar que el Señor nos salve. Porque la mano de Dios está siempre extendida. Pero nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, nos puede jugar una mala pasada. Queremos prescindir de Dios en nuestras vidas. Y así podemos tener una joven pareja que se casa, ilusionada, muy enamorada, con un futuro prometedor. Pero no permiten que Dios sea el protagonista de su relación. Cuando pasa el tiempo, la rutina, las dificultades, los problemas, incluso el ir descubriendo a profundidad la personalidad de cada uno de los cónyuges puede traer desaliento. Y la feliz pareja puede entrar en un clima de crisis. Y esta situación se dio porque prescindieron de invitar a Dios en sus vidas. O el caso de los jóvenes que son activos, vitales, entusiastas, que quieren vivir, tienen una vida social muy activa, quieren ser felices, pero dejan de lado a Dios. Y cuando encuentran problemas, cuando se dan cuenta que las otras personas no siempre son transparentes y comienzan a experimentar la frustración, el engaño, la mentira de los demás, puede haber una soledad, caer en depresión, o peor aún, tratar de llenar esos vacíos en las drogas, en los vicios, y todo ello porque han dejado a Dios de lado. O tal vez aquella persona que le va bien laboralmente, que gana muy bien, tiene un estatus económico solvente, próspero, el futuro se ve prometedor, pero que se puede ver cambiada por una crisis financiera, un despido intempestivo, o simplemente porque hay una alta competencia en el trabajo donde él o ella están laborando. Como han dejado a Dios lejos de su proyecto laboral, ahora caminan en medio de un clima donde hay traición, donde no hay ética y se ven vulnerables. O aquella otra persona que goza de buena salud, pero al ir al médico le diagnostican una enfermedad grave o terminal. Tantas veces hemos caminado lejos de Dios, le hemos dado la espalda, lo hemos dejado afuera de nuestras vidas, no le hemos permitido entrar. Ya lo dice el Señor, estoy a la puerta y llamo. Y esto lo dice porque le está tocando afuera, no está dentro de nuestro corazón. Pero el Señor espera que tú abras la puerta y permitas que Dios sea el protagonista de tu vida, de tu matrimonio, de tus estudios, de tu trabajo, de tu vida familiar. Él quiere irradiar en toda tu vida, en toda tu existencia, en tu cuerpo, en tu alma, en tu ser, su presencia. Y por eso, si levantas la mirada y contemplas de dónde va a venir tu auxilio, de dónde vendrá tu salvación, la respuesta es única. Sólo de Dios viene la salvación. Sólo el Señor puede liberarte, salvarte, sanarte, transformarte. Vamos a orar. Señor, dejo de lado mi autosuficiencia. Allí donde yo creo que por mis propias fuerzas y en solitario puedo alcanzar mi salvación, mi éxito. Reconozco que necesito de ti, necesito que tú vengas a mi vida, en mi matrimonio, en mis relaciones familiares, en mis estudios, en mi trabajo, en mi salud. Quiero que seas el protagonista, el número uno, que tomes mi corazón y lo llenes con tu amor. No quiero dejarte afuera, quiero abrirte la puerta de mi corazón para que entres. Quiero tener una profunda relación contigo. Quiero ser sólo de ti. Quiero ser tu discípulo. Enséñame, ilumina mi vida, ilumina mis caminos. Sólo quiero ser fiel a tu palabra. Aquí estoy para aceptar que sólo el auxilio me viene de ti. Amén. Amén. Cada cosa que hagas invita a Dios a tomar el control. Cede las riendas de tu vida al Señor. Deja que Él sea el que te guíe. Deja que Él sea tu único auxilio, tu único Salvador. No levantes altares de idolatría en tu vida. Empieza a invitar a Dios en todas las áreas de tu vida, en tu salud física y espiritual, en tus relaciones familiares, en la forma como te diviertes, en tu relación con tu pareja y también en tus finanzas. Es decir, en toda tu existencia. Y dile a Jesús, quiero que seas el número uno en mi vida. Que Dios te bendiga. Estoy rezando por ti. Y recuerda esto, siempre firmes en la fe. Amén. 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 Gracias por ver el video